Vagando hoy por la vida nomás Recorriendo el mundo Arremángate ¡Animo Diego! Vagando hoy por la vida Nomás recorriendo el mundo ¡Salucina! ¡Salucina! Si quieren que se lo sigan Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa Para mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No niego Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y al muerto voy a llevarme ¡Salame, Rafa! ¡Tú me das un puño de tierra! ¡Muchachos! ¡Se abrió el gol barbando! ¡Nos vamos hasta Mazatlán, Sinaloa! ¡Porque es un orgullo! ¡Serte Mazatlán! ¡Nos vamos hasta Mazatlán, Sinaloa! ¡Nos vamos hasta Mazatlán, Sinaloa! Hoy que el destino me trajo hacia esa tierra Donde el pacífico es algo sin igual Es necesario que toque la abandona Para cantarle corrido a Mazatlán Yo sé que debo cantar con todo el alma De esa gente que es puro corazón A ver si llega Me canto a la montaña Y hasta en el faro se escuche mi canción ¡Ay, qué bonito espacio de ese escenario! ¡Ay, qué bonita también su cátedra! A que son pobres se sienten millonarios Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy cuereño, nací de alguien muy lejos Y sin embargo les sigo en intentar Que tienen todos sus pecinos orgullos El gran orgullo de ahí ser el Mazatlán ¡Muchas gracias a la nueva generación de música sinaloense! ¡Muchas gracias! ¡Adiós muchachos!